Sí, efectivamente se empezó a sentir el sismo y lo terrible es que se empezó a caer la fachada de los edificios que están ya por caerse y los cristales. Uno de los edificios se empezó a rechinar muy feo, se empezó a mover de un lado a otro, terminó el sismo y seguía todavía moviéndose y dijimos en cualquier momento se puede caer. Y bueno, pues se puede venir abajo lastimando y dañando a los demás edificios que se encuentran en buenas condiciones. Ana Paula, lo que te puedo comentar ahorita es que ya se encuentra personal de protección civil en las zonas, hizo el recorrido, ingresó a los edificios y lo único que nos dicen hasta el momento es que no se reporta algún daño nuevo, solamente volvió a ver caída de la estructura de la fachada de estos tres edificios ubicados aquí en el hipódromo Condesa. Pero por supuesto esto puso con muchos nervios a los vecinos de esta colonia. Bien, pues te agradezco por supuesto que estaremos poniendo contigo y sobre todo en Huesaya, también algún avance sobre todo en las pensiones que estarán realizando las autoridades de protección civiles del hogar. Te agradezco. Seguimos pendientes en el momento. Y pues con nuestra... Gracias. Gracias.